¡Hola Tutes! En el tip de hoy vamos a comentar un poquito lo que son las señales de reglamentación, sus características y su clasificación. Pues vamos al lío. Las señales de reglamentación tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las obligaciones, limitaciones o prohibiciones que deben observar, es decir, son las señales por las que nos pueden multar. Se clasifican en señales de prioridad, señales de prohibición de entrada, señales de restricción de paso, otras señales de prohibición o restricción, señales de obligación y por último señales de fin de prohibición o restricción. Vamos con algunas características de las señales de reglamentación. Si están colocadas al lado o en la vertical de una señal que indique el nombre de poblado, significan que la reglamentación se aplica a todo el poblado, excepto si en éste se indicara otra reglamentación distinta mediante otras señales en ciertos tramos de vía. Por ejemplo, me encuentro un límite de velocidad 40 encima de la señal de poblado, pues quiere decir que durante todo el poblado la velocidad máxima será 40, excepto si por ejemplo en una callecita me encuentro una señal de prohibir a más de 20, pues entonces prevalecerá ese 20. También las obligaciones, limitaciones o prohibiciones especiales establecidas para las señales de reglamentación regirán a partir de la sección transversal donde estén colocadas dichas señales, salvo que mediante un panel complementario colocado debajo de ellas se indique la distancia a la sección donde empiecen a regir las citadas señales. Es decir, si yo encuentro una señal de límite de 50 velocidad máxima, tengo que estar a 50 a la altura de la señal. Vamos, que no llego a internar y me pongo 50 cuando ya han transcurrido 100 metros. Tengo que estar a la velocidad que indica la señal justo en la señal. Y por último, cuando las señales de reglamentación sean luminosas, los símbolos aparecerán iluminados en blanco sobre fondo oscuro no luminoso. Venga, pues las primeras señales de reglamentación que tenemos son las señales de prioridad. Estas señales están destinadas a poner en conocimiento de los usuarios de la vía reglas especiales de prioridad en las intersecciones o en los pasos estrechos. Vamos, que van a indicar quién pasa primero y quién pasa después. Tenemos las famosísimas ceda al paso stop o calzada con prioridad o las dos señales que nos indican la prioridad en pasos estrechos. El segundo tipo de señales de reglamentación serán las señales de prohibición de entrada. Os recuerdo que para conocer el significado de cada una de las señales podéis consultar de forma gratuita los vídeos de teórica del permiso de conducción. Bueno, por lo dicho, las señales de prohibición de entrada prohíben el acceso a los vehículos o usuarios que se las encuentren de frente en el sentido de su marcha y a partir del lugar en que estén situadas. Por ejemplo, van a prohibir la entrada a motocicletas, automóviles, vehículos de mercancías, etcétera. Más señales de reglamentación por la restricción de paso. Estas señales prohíben o limitan el acceso de los vehículos que se las encuentren de frente en el sentido de su marcha y a partir del lugar en el que estén situadas. Estas señales, por ejemplo, prohíben pasar con una masa en carga superior a la indicada de la señal o con una longitud, anchura o altura también superiores a la indicada en la señal. Otras señales de prohibición o restricción prohíben o restringen a quienes se las encuentren de frente a partir del lugar en que estén situadas y en el sentido de su marcha. Por ejemplo, aquí tendremos las de prohibido cambiar de sentido o de dirección, prohibido adelantar, prohibido parar o estacionar, etcétera. Las señales de obligación las vamos a conocer muy bien porque son todas redondas y de color azul y son aquellas que señalan una norma de circulación obligatoria. Vamos, que tenemos que hacer lo que nos indica la señal y tenemos prohibido todo lo demás. Y para terminar, tenemos las señales de fin de prohibición o restricción. Tienen la finalidad de indicar que a partir de la señal, pues finalizarán la prohibición o restricción indicadas por una señal anterior. Pues aquí tendríamos la fin de todas las prohibiciones, fin de velocidad máxima, fin de adelantamiento prohibido, etcétera.